Hola, les habla Víctor Hugo Cárdenas, realmente muy emocionado de iniciar nuestro trabajo con Power BI Desktop. Antes de ir revisando una a una las herramientas que posee, vamos a hacer una revisión general para tener el panorama completo de la herramienta que estamos usando y dimensionar el gran poder que tiene. Yo empezaría diciendo que Microsoft, con herramientas que le incorporó a Microsoft Excel y el mismo Power BI Desktop, vino a democratizar el análisis de datos, permitiendo que usuarios con diferentes roles y diferentes niveles de conocimiento puedan tomar sus datos y convertirlos en información valiosa que en el caso de Power BI Desktop pueden presentar en gráficos. Power BI Desktop es una aplicación gratuita que podemos descargar a nuestro equipo para trabajar de manera local, pero también tenemos Power BI, que es la versión online, que es una plataforma de análisis de datos en la nube a la que podemos acceder en su versión básica, también registrándonos gratuitamente. Esto a través del sitio powerb.microsoft.com. Debo hacer énfasis en que estoy hablando de la versión básica porque Power BI tiene una versión profesional que ya me permite el manejo de herramientas más avanzadas, contar con más recursos y que pueda crear un portal para mi organización donde exponga la información a través de gráficos. Power BI Desktop permite que yo, usando sus herramientas, transforme los datos, los convierta a información valiosa, genere gráficos con ello y luego, asociando mi cuenta de Power BI, pueda localmente publicar hacia la nube. Por supuesto que también puedo trabajar solo localmente. De hecho, puedo crear mis informes y guardarlos como un archivo de extensión PBIX, que es la extensión que maneja Power BI Desktop. Estos archivos también puedo tomarlos para publicarlos en el Reporting Services del SQL Server de Microsoft. Ahora, cuando ingreso a Power BI Desktop, se abre inicialmente una ventana que me va a permitir del lado de la izquierda ir a obtener datos buscando un origen para empezar a crear mi análisis. También tengo la opción de abrir archivos anteriores. En la sección de en medio puedo vincular mi cuenta de Power BI con mi Power BI Desktop para, como mencionaba anteriormente, al momento de crear un reporte, luego poder publicarlo en la nube. Vamos a cancelar aquí. Vamos a cerrar y volver a abrir. Nada más para volver a la ventana de bienvenida. Para mencionar también que Power BI Desktop está en constante evolución. Periódicamente se lanzan nuevas actualizaciones, por lo que la sección amarilla del lado de la derecha contiene vínculos para poder ir a buscar al internet, las últimas noticias de Power BI, ir al blog, foros y tutoriales que Microsoft ha desarrollado. Voy a cerrar esta ventana para luego ver ya la ventana de Power BI Desktop, donde contamos con el menú de Home y en el menú de Home está la sección para obtener nuestra fuente de datos. Más adelante vamos a ver que antes de cargar nuestros datos a Power BI Desktop directamente, contamos con una herramienta que nos permite transformar los datos si es necesario y para eso está la sección de Queries, que es una evolución de la herramienta de Power Query que vamos a trabajar y a la que podemos tener acceso a través de este botón de Transform Data. Tenemos una sección para insertar objetos, la sección de cálculos es muy importante para crear cálculos en Power BI Desktop. Vamos a contar con cálculos a nivel de toda la tabla, eso son medidas, el botón de New Measures y también vamos a trabajar con cálculos al nivel de fila por fila, esto creando columnas. Cuando hemos vinculado nuestro Power BI Desktop con una cuenta en la nube, también vamos a poder hacer clic en el botón de Publish y publicar nuestros reportes. Tenemos el menú de Insert para poder otra vez insertar primero una nueva página, que es lo mismo que el botón del símbolo de más acá abajo, luego también insertar gráficos, otros objetos de visualización, también vamos a poder empotrar en nuestros reportes Power Apps y también podemos insertar diferentes objetos básicos como cajas de texto, formas, imágenes. En nuestro menú de Modeling vamos a poder manejar la relación entre las diferentes tablas que traigamos a nuestro reporte y también aquí está la sección de cálculos donde vamos a agregar medidas, que esto también estaba en el menú de Home, pero aquí también ya tenemos las columnas que mencionábamos. Aparte, con ciertas instrucciones también es posible crear nuevas tablas. Esto se usa principalmente para crear tablas de tiempo. En realidad contamos con diferentes herramientas que vamos a ir revisando poco a poco. Por ejemplo, también podemos en la sección de Security del Modeling manejar nivel de seguridad por filas. Esto permite que si se manejan los roles, un usuario solo pueda ver los registros que le competen. En el menú de View vamos a tener, entre otras cosas, la aplicación de temas a nuestros gráficos. Esto para mejorar su apariencia. Del lado de la izquierda contamos con las tres vistas de Power BI Desktop. La vista de reporte, la vista de tablas y la vista del modelo. Hacia el otro extremo, hacia la derecha, vamos a encontrar los campos. Cuando ya tengamos tablas, aquí se visualizarán los campos de cada tabla. También la sección de visualización, donde vamos a poder elegir el tipo de gráfico que más convenga para nuestro reporte. Y la sección de filtro, que precisamente hace eso, aplicar un filtro a nuestro reporte. Para comprender de mejor manera, conectémonos a una fuente de datos. Para este primer ejemplo, tengo en el escritorio un archivo de Excel que se llama datos y que contiene, en inglés, una lista de clientes. En otra hoja tiene las órdenes que han efectuado estos clientes. Y de cada orden, tiene una tercera hoja con el detalle de qué fue lo que se pidió por cada orden. Vamos a cerrar el Excel y vamos a regresar a Power BI Desktop, donde en Home tenemos la sección de Data, donde podemos tomar nuestra fuente de datos de diferentes entornos, como Excel, otras hojas de Power BI, SQL Server. Pero lo importante aquí es que Microsoft no solo se basa en sus productos, sino también aquí tenemos Get Data. Podemos elegir otras opciones, como archivos de texto, archivos de texto separados por comas. Podemos tomar información del Internet y si hacemos clic en More o Más, vamos a encontrar que nuestras fuentes de datos son bastante amplias. Podemos tomar información de Oracle, DB2, Informix, Teradata, SAP HANA. Tenemos una lista muy completa. Es decir, que no necesariamente tenemos que tener fuentes de datos de productos de Microsoft. Para este ejemplo, por lo práctico, vamos a utilizar a Microsoft Excel y vamos a buscar en el escritorio a nuestro archivo datos. Como el archivo de Excel se puede componer de diferentes hojas, pues nos da la oportunidad de elegir cuál de esas hojas son las que queremos llevar a nuestro reporte de Power BI Desktop. Vamos a seleccionar las tres hojas y es importante indicar que podemos ir directamente a cargar la data o podemos transformar la data. Esto de transformar la data es porque quizá antes de llevar toda nuestra información a Power BI Desktop, quizá hayan columnas que no necesitemos, quizá necesitemos de aplicar algún filtro o realizar algún cálculo previo. Por eso está la opción de transformar la data. Si no quisiéramos transformar la data, podemos hacer clic derecho directamente en Load y cargar la información de una vez. En este ejemplo voy a hacer clic en Transform Data, solo para mencionar que en este momento se abre una ventana sobre Power BI Desktop y esta herramienta que se abre es el Power Query Editor. Power Query Editor es una herramienta muy importante. Es una herramienta de extracción, transformación y carga de datos que, como menciono, me permite tratar la data antes de ser pegada en el Power BI Desktop ya para la construcción de nuestros reportes. En nuestros videos iniciales, ocuparemos tiempo para hablar de Power Query. En esta demostración inicial, solo quiero indicar que existe y para ya trasladar los datos a Power BI Desktop, hacemos clic en el botón de Close and Apply. Y nuestra data es trasladada a Power BI Desktop. Ahora ya con datos que analizar y para los cuales fabricar reportes, vamos a observar que del lado de la derecha, en Campos, pues ya están las tablas con nuestros campos. Y además, del lado de la izquierda, estamos en la vista de reportes, donde no hemos creado ningún reporte, pero ahora podemos ir a Tablas y visualizar nuestros datos. Aquí estamos en la tabla Customers, al hacer clic en Order Details, nos trasladamos a ella y luego a Orders. Ahora, cuando se trabaja con el modelo relacional, estas tablas guardan relación entre ellas. Por ejemplo, en la tabla Orders, vamos a encontrar que para indicar el cliente que realizó la orden, tenemos la columna Customer ID. ¿Qué tiene el código del cliente? Este código del cliente, por ejemplo, Frank, lo podría encontrar en la tabla Customers. Y si en la tabla Customers busco a Frank, encontraré la información del cliente que realizó la orden que estábamos visualizando en Orders. Pero esta relación entre las tablas no solo tiene que ser implícita. Para esto tenemos una vista de relaciones o del modelo, donde podemos visualizar cómo están relacionadas las tablas. Para nuestro ejemplo, un cliente puede realizar muchas órdenes. Las órdenes vienen siendo como el encabezado de una factura y en el detalle están los productos que se pidieron en esa factura. Por eso una orden tiene varios detalles. Ahora, para completar nuestra revisión inicial, vamos a ir a Tablas y en específico vamos a hacer clic sobre Order Details. Veamos que aquí tenemos Unit Price y Quantity. Para este ejercicio inicial, yo quiero crear un reporte que despliegue las ventas realizadas, ya que tengo información del cliente, de la orden y el detalle de la orden. Pero solo con el Unit Price, que es el precio por unidad de cada producto y la cantidad vendida, no obtengo la información deseada. Así que, obviamente, Power BI Desktop debe de poder producir cálculos. Y para esto, tengo la opción de crear una nueva columna. Vamos a hacer clic en New Column. Esto es crear una nueva columna dentro de la tabla Order Details, que es donde estoy posicionado. Y voy a decir que la columna se va a llamar Sale y va a ser la multiplicación. Para esto, voy a abrir corchetes de Unit Price por, nuevamente abro corchetes, Quantity. Y listo, voy a dar un Enter. Ahora, este cálculo ha sido aplicado a fila por fila. Pero yo necesito un cálculo total, el total de toda la columna Sales. Para esto, en el menú de Table Tools, que por cierto apareció cuando me cambié a la vista de tablas, voy a hacer clic en New Measure. Y voy a decir que queremos una medida que se llame Total, que será la suma, Sum de Sale. Este total no lo visualizaremos. Vamos a dar Enter. Y no se verá el total aquí en el despliegue de la tabla, pero sí se mostrará un campo con el ícono de una calculadora. Bueno, y listo. La finalidad de Power BI Desktop es que a través de cálculos, preparemos la información para luego trasladarnos a Reports. Y en Reports vamos a construir nuestro reporte. Por ejemplo, voy a tomar el campo total que acabo de fabricar. Si lo activo, aquí podré ver el total de todas las ventas realizadas. Entonces, él inmediatamente quiere mostrarme la data ya con un tipo de gráfico, que por cierto es el que está seleccionado, pero yo puedo darle clic aquí al botón de tabla, para ver que este es el gran total general de todas las ventas. Aunque en realidad no es lo que quiero. Power BI Desktop está preparado para categorizar de manera inmediata. Por ejemplo, de la tabla Customers voy a tomar Country, y ahora sí, ya que tengo la información de Country, es decir, los diferentes países a los que pertenecen mis clientes, pues ahora voy a activar Total. Y ahora tengo un despliegue que me muestra las ventas, el total obtenido por las órdenes en cada país. Si quiero cambiar la presentación a un tipo de gráfico obtenida la data, pues ahora solo escojo el gráfico. Voy a hacer clic sobre el fondo blanco de mi página, y puedo crear otro gráfico. Por ejemplo, ahora voy a tomar de Order Details, Product Name, y también Total. Y voy a pedir un gráfico de barras horizontales. Aquí estoy viendo las ventas por producto. De esto se trata Power BI Desktop, de que pueda obtener la data, analizarla, y presentarla en reportes con gráficos. Por supuesto que hay muchas herramientas que descubrir, así que bienvenidos al mundo de Power BI Desktop.